La tarde gris y lluviosa del pasado viernes no impidió que los lugareños de la pujante localidad de Puerto León y celebraran con una emotiva ceremonia sus 57 años de vida. El acto estuvo precedido por el gobernador de la provincia, Hugo Pazalacua, quien estuvo acompañado por el intendente local Cano, la ministra de Educación Aquino, autoridades del Consejo de Educación, de más funcionarios de la cartera provincial, alumnos, docentes y vecinos. En el marco de los festejos se inauguró la ampliación de la Escuela 247, que perteneciente al Plan Quinquenal, junto con el Jardín Aroiris, está ubicada sobre la ruta provincial número 8. El nuevo edificio tiene una inversión de 9.300.000 pesos, consta de cuatro aulas, sanitarios, cocina, depósito y aulas de nivel inicial. En la ceremonia, el mandatario provincial reconoció a pioneros e hijos de pioneros, destacándose entre ellos la primera alumna de la escuela, que con gran emoción y con sus 91 años recibió una placa de honor. En la oportunidad, la ministra de Educación puso en valor a la escuela y destacó la labor del Estado provincial en poner en agenda la educación. Estar compartiendo esta inauguración de esta ampliación y esta puesta en valor de la institución de la Escuela 247, realmente la escuela es el ámbito en el que confluyen todas las necesidades y los intereses de una sociedad y cuando esta confluencia de necesidades y intereses encuentra, por un lado, a una comunidad con una actitud de espera y de espera muy confiada, pero que sigue trabajando mientras espera. Y por otro lado, un Estado provincial con tanta presencia, un Estado provincial que pone como tope de la agenda la educación, que insiste permanentemente en que para que podamos seguir progresando como pueblo misionero es necesario que apostemos a la educación, es la conjunción perfecta. Por su parte, el intendente local Cano rindió un emotivo homenaje a la comunidad, resaltando con orgullo la inauguración de la escuela y ponderando el acompañamiento del Estado por más obras a futuro. Es un acto muy importante para nuestra comunidad, fundamentalmente siendo el aniversario de este pueblo y teniendo en cuenta que esta es una escuela emblemática, que tiene su historia y muchos de los pioneros han transcurrido por esta escuela, así que para nosotros es muy importante y emotivo. Estamos ahí por terminar otra escuela en un barrio de Colonia Flora, que para nosotros era fundamental porque esta escuela está hoy ya con una cierta cantidad de alumnos que es imposible dar clases y particularmente en esa zona lo que pedimos ahora y que el gobernador nos ha dicho que nos va a construir es una salita de primer auxilio o CAPS para ese paraje o barrio. Entonces es muy importante y fundamentalmente teniendo en cuenta la salud y la educación que es prioridad de este gobierno. Seguidamente el gobernador de la provincia, Hugo Pazalacua, calificó al acto como una reunión de familia, destacando la historia del pueblo y de sus pioneros, resaltando la importancia de ir a la escuela porque es algo que queda de por vida dentro de nosotros. Para finalizar, anunció la construcción de un playón deportivo para el establecimiento, de una comisaría y de una salita de primeros auxilios para la comuna de Puerto León y haciendo referencia al pedido del intendente Claudio Cano.